¿Qué te parece si revisamos otro de sus exámenes de 100 preguntas que andan en la red, inclusive en la aplicación? Entonces, los podemos revisar, contestar, como lo hemos hecho en exámenes anteriores, la misma dinámica. Lo contestamos rápido tú y yo, el listening. En este caso, veo que está escrito el listening, lo que viene en el audio, está escrito y eso nos ayuda para rápido ver la forma en que te van a preguntar y que te van a preguntar. Y hacerlo más rápido, no solo es el audio, sino también viene bien escrito. Así está en las redes, así es que vamos a aprovecharlos, vamos a aprovecharlo. Y lo único que tenemos que hacer es analizarlo rápido y contestar. ¿Estás listo? Bueno, acuérdate que el audio lo voy a tratar de sacar de una fuente alterna. En este caso de mi teléfono, lo voy a pegar al micrófono. Para tener esa fuente alterna. Aún cuando lo pueda hacer de directo, pero lo que no quiero es que vayan a pensar que estoy ocupando su voz, que realmente sí, pero realmente es en forma indirecta. Así es que, va a ser por una fuente alterna y empezamos. Vamos a empezar, fíjate, vamos a desaparecer este mono de aquí. Y empezamos. Dice así. One. I will allow my son to go to town. What will I do? Dice, le permitiré a mi hijo ir al pueblo. Bueno, al centro. Dice, what will I do? ¿Qué haré? Permit him to go. ¿Sí o no qué? ¿Sí o no? Allow. Permit. Por lo tanto, esta. Seguimos. Two. Where do you take your dirty clothes? ¿Dónde llevas tu dirty clothes? ¿La ropa sucia dónde la llevas? Obviamente. To the laundry. Three. Tom got on the wrong bus yesterday. Jim did, too. Mira, Tom se subió al autobús equivocado. ¿Y qué crees? Que Jim también dice Jim did, too. También lo hizo. O sea, los dos monos. Tom y Jim. Por lo tanto, both. Mira, ambos. Jim and Tom rode the wrong bus. ¿Ok? Four. Jones thinks English is a difficult language. Si John piensa que English es difficult language, entonces, he thinks it's hard to learn. ¿Ok? Difficult. Hard. Por lo tanto, let it be. Five. Mr. Richards employs a lot of people. Si Mr. Richards emplea, mira, a mucha gente, por lo tanto, a lot of people work for Mr. Richard. ¿Sí o no? Él emplea a mucha gente. Bueno, mucha gente trabaja para él. Six. The weatherman says it will freeze tonight. What does he mean? Si el del clima dijo que va a congelar esta noche, what does he mean? ¿Qué quiere decir él? ¿Qué quiere decir? Que the weather will become cold. Esta, mira. El clima. Se hará frío. Enfriará. Joe is at the store. He wants to go back to his room. It's necessary for him to walk 12 blocks. How far is it from the store to Joe's room? Mira, si Joe está en la tienda y él quiere regresar a su cuarto y es necesario que camine 12 cuadras. ¿Qué tan lejos, te pregunta que qué tan lejos está la tienda de su cuarto, el cuarto de Joe, pues ya te dijo 12 cuadras. John has lots of new ideas. John tiene muchas nuevas ideas. ¿Qué ha estado haciendo? What has he been doing? Bueno, él ha estado pensando, ¿sí o no? ¿De qué está hablando Tom cuando dice, esta camisa cuesta, mira. 10, 98, 10, 98, 10, 98. ¿Está hablando de? Price, ¿sí o no? Of the shirt. 10. Which of these is a machine? Which of these is a machine? ¿Cuál de estas es una máquina? Obviamente, nada más aquí está un generator, un generador. 11. Jackson cocina todas nuestras comidas para nosotros. ¿Qué hace? Jackson cocina todas nuestras comidas para nosotros. ¿Qué es lo que hace él? Bueno, he prepares the food, ¿sí o no? Prepares, cooks. 12. Jim mailed a letter to his wife yesterday after class. What did Jim do yesterday? Jim le envió una carta a su esposa ayer después de la clase. ¿Qué hizo? Dice, what did Jim do yesterday? ¿Qué hizo ayer? Obviamente, envió una carta, send a letter a casa, ¿no? Envió una carta a casa. 13. Rebeca quiso cash, efectivo, por su carro cuando lo vendió. ¿Qué quiso? ¿Qué quería? Obviamente, money. 14. 60 students attended church services last Sunday. How many were at the service? Sixty. Acuérdate, sixty. Termina en sixty, no sixteen. Sixty students asistieron. Dice, ¿cuántos? ¿Cuántos asistieron ahí a la misa? Sixty. ¿Ok? Esta casa tiene mucho espacio de almacenamiento, mira. What does his house have? ¿Qué tiene esta casa? Space to keep things, ¿ok? Espacio para guardar cosas. Sixteen. John ate some dessert at noon. What did he eat? Aquí es eat, ¿ok? Eh, at. Ok. ¿Qué comió? Dice, si fue un dessert, lo único que queda es apple pie, ¿ok? Seventeen. The nurse knew how tall he was. What did she know about him? La enfermera sabía how tall, qué tan alto era. Dice, ¿qué es lo que sabía ella? Pues sabía acerca de su height, ¿ok? Tall con height. Eighteen. If it rains, the students may not go to the drive-in movie. Si llueve, los estudiantes pueden, ya viste que dice, pueden no ir ahí al autocinema. It is certain they will go, if they go, if they go, if it's not, it is not certain they will go. Aquí está, mira. No hay certidumbre de que vayan, por eso dice mail. The bank is opposite the post office. The bank is opposite. Acuérdate que si está opposite, está across, ¿ok? The bank is across, opposite, across the street. Twenty. That street is very straight. That street, esa calle está muy straight, está muy recta, por lo tanto, it has no curves, ¿sí o no? Twenty-one. The drugstore is near the shoe shop. Bueno, tienes que buscar el signón mínimo de near. Estás near the shoe shop. Bueno, está close to, ¿ok? Por lo tanto, es esta. Hilda regresó a casa, dice, a las quince veinticinco, ¿sí o no? Quince veinticinco, dice, ¿cuándo regresó? O sea, ¿qué hora regresó? In the afternoon, ¿sí o no? Porque fueron las quince veinticinco. Twenty-three. The rock crashed through the window. Si la piedra crashed through the window, quiere decir que la golpeó y la rompió. Por lo tanto, hit and broke the window. Twenty-four. I see a big storm approaching. Ya viste que dice, veo una big storm approaching. Approaching es aproximándose. Por lo tanto, la que queda es, la storm está coming. ¿Ok? Twenty-five. The wind did not damage the wheat. Si el viento no damage el trigo, no lo dañó, did not hurt. Not hurt, not damage. ¿Ok? Por lo tanto, es esta. Twenty-six. They kept their people in mind. Si mantuvieron a la gente en mente, la tuvieron en mente, quiere decir que no la olvidaron. Quiere decir que they remembered their people. ¿Ok? Twenty-seven. Mr. Smith has to go to the bank today. Aquí, acuérdate que has to, lo toman también como must. ¿Ok? Por lo tanto, es esta. Así lo toman. Tú sabes que must es más fuerte que has to. Pero aquí no hay otra. Twenty-eight. Bueno, esta caja es fácil de levantar porque es muy ligera, ¿sí o no? Bueno, quiere decir que the box is not heavy. La caja no es pesada. Twenty-nine. ¿Will you get through with your homework soon? Que si terminaras pronto tu tarea. Acuérdate que get through, apréndete que get through. es lo mismo que finish. ¿Ok? Get through es lo mismo que finish. Thirty. ¿Aren't those two students alike? Que si es que esos, dice, esos dos, no son esos dos estudiantes alike, similares. O sea, look the same. Esto, look the same, es lo mismo que alike. ¿Ok? Thirty-one. The book has many chapters. What is a chapter? Mira, si el libro tiene muchos chapters, capítulos, dice, ¿qué es un chapter? ¿Qué es un capítulo? Sabemos que es a part of a book. ¿Ok? No pueden ser pages. Thirty-two. Thirty-two. Where did you put my pencil this morning? ¿Dónde pusiste mi pencil? Lápiz. Bueno, put es lo mismo que lay, que aquí es laid en pasado. Por lo tanto, por lo tanto, es esta. La ley es colocar y hacer colocar. ¿Ok? Thirty-three. There was an abrupt change in the weather. What kind of change was it? Si fue un abrupt change, buscas el sinónimo de abrupt. Y aquí está, mira. Student y abrupt. ¿Ok? Thirty-four. He's going to take up medicine this year. What is he going to do? ¿Qué va a hacer él si va a take up? Acuérdate que take up es emprender. Empezar algo. Por lo tanto, él va a empezar a estudiar medicina. He's going to study medicine. Mira, aquí está. ¿Ok? Take up. No se te olvide. Thirty-five. Mr. Jones tried the car out on the highway. What did he do? Si este señor Jones tried the car, lo probó, ¿sí o no? Entonces es lo mismo que tested it. ¿Ok? Fácil, ¿no? Thirty-six. The meat was too rare. Mira, cuando la carne está too rare, demasiado rare, quiere decir que no está bien cocida. Entonces, es esta, mira. No estaba cooked. Enough. Cocinada lo suficiente. O cocida lo suficiente. Thirty-seven. The children cooked their own supper tonight. I didn't help them. Los niños cocinaron su cena esta noche. Dice, I didn't help them. Yo no los ayudé. Por lo tanto... The children did all the work. ¿Sí o no? Ellos hicieron todo el trabajo. Yo no los ayudé. Dice aquí. Thirty-eight. There were twenty-five students in all who made a trip to the zoo. Veinticinco estudiantes. Mira, apréndete que in all es lo mismo que all together. En total. Es lo único que necesitas saber aquí. Thirty-nine. James is an efficient worker. Si es efficient worker, quiere decir que trabaja quickly and well. ¿Sí o no? Efficient. Forty. The cadet was not guilty of the charge. Si este cadet was not guilty, quiere decir que he was found inocent. ¿Ok? Fue encontrado inocente. Forty-one. Bob Moore wanted to inspect the new oxygen mask. Si este señor Bob Moore quería inspeccionar la máscara de oxígeno, quiere decir que él quería, pues, verla, ¿no? Look at it. Forty-two. Mike, spread out the maps. Acuérdate que spread out es estirar, extender. En este caso, los mapas, mira. Por lo tanto, buscas un spread out y quería abrir. Él abrió los mapas. Los abrió. Estaban doblados. Spread out. Forty-three. The air is dense at sea level. Lo único que necesitas saber es que dense, su sinónimo es thick. ¿Ok? Por lo tanto, es esta. Forty-four. We had to stand up in the bus on the trip to town. Mira, tuvimos que irnos de pie en el bus. ¿Por qué? Bueno, porque all seats, aquí está, mira. All seats on the bus were taken. Todos estaban ocupados. Dice, aquí estaban tomados. Literal. Forty-five. Mr. Long liked the cartoons in the evening newspaper. What were they? Si al señor este le gustaban los cartoons, ¿te acuerdas que son las caricaturas? En el periódico dice, what were they? ¿Qué eran ellas? Esas cartoons eran drogas. Forty-six. Annette said she got a new filling yesterday. What did she get? Dijo que tenía un new filling. Acuérdate que es una amalgama. What did she get? ¿Qué le pusieron? Una cavity filled by the dentist. Por el dentista. Le llenó una cavity. Una, una, ¿cómo se llama? Una cavity. Una. How did the hole get there? Caries. How did the hole get there? ¿Cómo es que apareció este hoyo aquí? Mira. ¿Cómo apareció? Edward dug it. Viene de dig. ¿Te acuerdas de cavar? Edward lo cavó. Forty-eight. We're having a thundershower. What are we having? Si vamos a tener un thundershower. Dice, ¿qué vamos a tener? What are we having? Una storm. ¿Ok? Con thundershower. Forty-nine. Carol kept working on the problem until she solved it. Mira, se mantuvo trabajando en el problema hasta que lo resolvió. Solve it. Le buscas el sinónimo de solved y es work it out. Por lo tanto, esta, ¿ok? Solve. Work it out. Dice que tomamos nuestras vacaciones hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, así es que no recuerdo, dice. Mucho acerca de ella. Por lo tanto... Aquí está, mira. Ha pasado mucho tiempo. It's been a long time. Desde nuestras vacaciones. Lo único que tienes que aprender es que repelled, busca el sinónimo de repelled, y es fight off. Pasado, fall, pasado, fall off. ¿Ok? Fight off, repeler. Fifty-two. The temperature was around seventy degrees, and it was a foggy morning. La temperatura, setenta grados, y era foggy. Si estaba foggy, había neblina. Por lo tanto, you couldn't see the sun, ¿sí o no? No podrías, no podías ver el sol. Fifty-three. The student has gone back to his country for good. Aquí esto es muy interesante. Acuérdate que for good es para siempre, ¿eh? Es para siempre. No digas por para bien. Es para siempre. El estudiante se fue del país para siempre. Por lo tanto, se fue permanently. Ese es for good. Ten cuidado. Fifty-four. John wants a birth on the train. What does he want? John quiere una litera, mira. Birth. Una litera en el tren. ¿Qué dice? ¿Qué quiere? A place to sleep, ¿sí o no? Si quiere una litera. Fifty-five. ¿Por qué el soldador usó goggles? Bueno, aguas con la pronunciación de goggles. Goggles es lo que nosotros llamamos. ¿Tienes unos goggles? ¿Goggles? ¿Sí o no? Bueno, goggles. Unas gafas. Para proteger su... Sight. ¿Ok? El soldador. Fifty-six. When we flew over the ocean, there were clouds below us. Iban volando ahí sobre el océano. ¿Y qué crees? There were clouds. Había nubes abajo de nosotros. Por lo tanto... Aquí está, mira. Ahí está. Veíamos las nubes, pero no el agua. ¿Ok? 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 Direcciones for items 57 to 66. You will hear conversations or persons giving information. Select the best answer and mark your answer sheet A, B, C, or D. Fifty-seven. ¿Did you finish your assignment last night? No, I didn't. I had a party last night. Why didn't the student finish his assignment? Aquí le pregunto que si terminó su assignment last night. Y le dice que no, que fue una fiesta, tuvo una fiesta. ¿Por qué no terminó su assignment? Fácil, ¿no? Porque he had a party. ¿Ok? Prefirió. Fifty-eight. Did John use the interstate highway? Yes, he did. What was John doing? Mira, aquí faltó highway. No. Interstate highway, acuerda que es una autopista interestatal. ¿Qué estaba haciendo John? Obviamente estaba driving. Where have you been? I went to see a game. What did the man see? Aquí, ¿dónde has estado? Fui a ver un partido, un game, un juego. Dice, ¿qué vio? Un, obviamente, un sports contest, una competencia deportiva. Sixty. How are the patients? They're doing very well, except for the man in room 12. Where did this conversation most likely take place? Mira, una pregunta, mira, es una pregunta tipo, tipo Toffel. ¿Cómo están los pacientes? Están muy bien, excepto el de la sala 12, el cuarto 12. Dice, ¿dónde toma lugar esta conversación? Posiblemente es en un hospital, ¿sí o no? Tipo pregunta de... Sixty-one. What is the prime reason for coming here? I don't know the prime reason. What is it that the woman didn't know? ¿Qué es lo que la mujer no sabe? Si están hablando prime reason, prime reason. La razón principal, buscas aquí la razón principal. Aquí está, mira, the most important reason. Sixty-two. Does bus number 45 go to the train station? No, but I can give you a transfer. All right, I'll take it. What will the woman do? Mira, que si el autobús 45 va a la train station. Dice, no, pero te doy un transfer. Espera, es un boletito que tú cambias de autobús para que ese te lleve. Dice, lo tomaré. ¿Qué hará? Obviamente la mujer... Aquí está el último, letra D. Ok, letra D. The woman will change to another bus. Va a cambiar de autobús. Sixty-three. What's the matter? I'm in a rush. What do we know about the man? Dice, ¿cuál es el problema? Tengo mucha prisa. I'm in a rush. Ok, tengo prisa. Dice, ¿qué sabemos acerca de este hombre? Entonces, mira, aquí estaba mal. Ya la corregimos. Y le puse, he wants to get something... Ok, esto es lo que necesita. Como lleva prisa. He wants to get somewhere fast. How did you find out about the news? It was broadcast. How did the man find out about the news? How did you... ¿Cómo supiste acerca de las news? It was broadcast. Ok. Fue radiofundido. Fue difundido por radio. Por lo que sea. ¿Cómo lo encontró? Dice, about the movie. Dicen, aquí está, mira. He listened to the radio. Sixty-five. He collects rocks from all parts of the world. That's nice. But do they have any value? What does the man want to know? Mira, él colecciona piedras de todas las partes del mundo. Dices, ah, qué bien. Do they have any value? Pregunta por si tienen algún valor. ¿Qué quiere saber este hombre? Valor, valor. Aquí está. Esto es lo mismo, eh. Sixty-six. Y vale. What happened to your coat? It wore out. What did the woman mean? ¿Qué le pasó a tu coat? ¿No? ¿Qué le pasó a tu abrigo? It wore out. Se desgastó, ¿no? ¿Qué quiso decir la mujer? Obviamente, que the coat got old, ¿ok? Se desgastó por el tiempo, por el uso, ¿ok? Creo que se acaba el audio. Seguimos nosotros, sí. Bueno. Vamos a seguir nosotros, solitos, sin audio. Y dice así. Are there any other boys in those families? Dice, ¿hay algún otro boy, ok? En la familia de Don, dice, sí. Él tiene... No hay otra más que... Tiene dos hermanos, ¿ok? Sesenta y ocho. Dice... Una parte interna del cuerpo es... Obviamente. El estómago. The stomach. Aquí dice... I'm used to drinking coffee for breakfast. Estoy acostumbrado. Ya te diste cuenta que dice, estoy acostumbrado a... Y lo que le sigue es un ING. Eso quiere decir, estoy acostumbrado a... Tomar café para el desayuno. Quiere decir... Mira, aquí está su sinónimo. I'm accustomed to... Con su ING también. No se te olvide. Ok. Seguimos. Setenta. The man said... Turn off the faucet. Turn off. Ya sabes que turn off es apagar. Bueno, ¿qué crees que también es la llave del agua? Pues también ciérrala. Turn off the faucet. Por ejemplo, he wanted us to... Él quería que nosotros, ¿qué? To stop the flow of water. Detuviéramos el flujo del agua. Ok. Seventy-one dice... At noon... The sun is directly... Al mediodía el sol está directamente sobre nuestras cabezas. Por lo tanto, no hay otro aquí sobre más que... Over our heads. Ok. Después seguimos y dice... You won't fail the test if... Mira, no reprobarás el examen. ¿Ya te diste cuenta que es futuro? No reprobarás el examen. If... If you... Este, mira, no hay otra, ¿eh? Porque necesitamos un sujeto. If you... Aquí está el you este, pero no queda. If you tonight... No. Después del sujeto sigue un verbo. Por lo tanto, if you study. Si estudias duro esta noche. Ok. Seventy-three de la setenta y tres. Select the correct sentence. Vamos a ver cuál es la elaboración correcta. Empiezas, tiene que ser un sujeto al principio. Por lo tanto... An electric current is conducted by war. Bueno, aquí tenemos que buscarle algo porque le está faltando algo. Sin embargo, esta es... Mira, la corriente es un electric... Electric algo. Aquí le está faltando algo. Conducido por cable. La correcta es esta. Sin embargo, le está faltando aquí. ¿Te das cuenta que son exámenes que alguien teclea ahí? Y tienen algunos errores que los detectamos y los corregimos. Cuando los detectamos... En este caso, mira, le está faltando aquí electric algo. It's an electric... La corriente es un electric algo, ¿no? Conducido por cable. ¿No? ¿Por qué? La corriente es un electric algo conducido por cable. ¿Ok? Bueno. Después. En la primera página del periódico, ¿qué encontramos? Generalmente encontramos... Se llaman headlines. ¿Ok? The headlines. Los encabezados. 75. Dice... Cuando te subrayan así una palabra, quiere decir que tienes que buscar el sinónimo. A veces no tienes que leer toda, ¿eh? Nada más frightened, buscas aquí cuál es un sinónimo de frightened y esa es la correcta. Afraid. Otra vez te subrayan failed to. The mechanic failed to fix the engine. Aquí podría ser fracasó en arreglar. ¿Ok? Pero acuérdense que esto también es un negativo para decir no, no hizo, no arregló. Pero en este caso lo vamos a manejar tal cual, ¿no? Que fracasó. Por lo tanto, wasn't able to. O sea, no fue capaz de. ¿Ok? Seguimos con 77. 77. El número máximo de estudiantes en una clase es 15. El número máximo. Entonces, máximo lo convertimos a greatest. Number. ¿Ok? Seguimos. 78. If you're going out of the results. Si sales en la llovizna, es mejor que... You'd better... Te pongas un impermeable. ¿Ok? Después viene esta y dice... Edward es... Tiene seis pies de estatura. O es seis pies de alto. Su hermano es... Tiene cinco pies. Mira, si Edward tiene seis pies y su hermano tiene cinco, Edward es... Tolerdán. ¿Ok? Tolerdán es más alto que su hermano. Seguimos. Pregúntale a Miller... O pídele a Miller. Perdón. Aquí... Acuérdate que ask es preguntar y es pedir. Bueno, tienes que estar muy atento. En este caso es... Pídele a Miller. Porque... Y después viene un infinitivo. ¿Ok? Después de ask... Viene un infinitivo. O sea, uno con to. ¿Ok? Entonces no hay otra más que... Esta, mira. Ask Miller to call me back. Pídele... Que me llame. Que me devuelva la llamada. Después... I'm going to stay here. Dice... Voy a quedarme aquí. ¿Cómo lo dirías de otra manera? I will stay here. ¿Ok? Tienen su diferencia técnica, obviamente. Pero ahí no queda otra más que esa. The instructor will bring up a new subject. Acuérdate que bring up... Es traer a colación. ¿Sí? Entonces sería introduce... Introducir un tema. Un tópico. Ese es bring up. ¿Ok? Después... I don't think I can make it by you. Dice... Yo creo que no puedo lograrlo. Pero tú puedes. But you can. No hay otra, ¿eh? Mira. Este no puede... No piensa... Piensa que no puede. Y este... Es un contraste. Entonces... Si está negando aquí... El que sigue... Sí puede. Este no pienso que puedo. Pero tú... Sí puedes, ¿no? Por lo tanto... Tiene que ser un positivo. Bueno. Por el... Por el... Que es el contraste. Bueno. Why did you enroll in this course? ¿Por qué te inscribiste en este curso? To improve myself. To improve... For improve myself. La única que queda es... To improve myself. ¿Ok? If the service station attendant gave me the correct change. Sí. Ahí el asistente. El que me atiende en la service station. En la gasolinera. Me dio... Me dio el cambio correcto. He... Gave me... The right amount of money. ¿Ok? Me dio él la cantidad correcta de dinero. Después... What technique? Bueno. Pues buscas... Este. Un... Sinónimo... O uno cercano. No un... Y es... Este. ¿Ok? Método. Sabemos que técnicamente son diferentes. Una técnica y un método... Son diferentes. Pero aquí... Dice... Escoge la mejor respuesta. Bueno. Después... I'll give you up... I'll give you up a ring tonight. Mira. Give me a ring. O give a ring. Es el ring ring. Es el famoso ring ring. Por lo tanto... Te telefonearé. I will... Telephone... You. Ok. Telephone you. No queda ninguna otra. ¿Eh? No es call on you. Ni nada. Sería call you up. No está. Bueno. Entonces... Letter D. Give you a ring. Acuérdate que... Give a ring. Viene del ring ring. Del sonido del teléfono. Claro. Antiguas, ¿no? El ring ring. Bueno. Entonces... Give me a ring. Significa... Háblame por teléfono. Después. Eh... Would you mind a minute? Aquí no queda otra. Porque tiene mind. No queda otra más que... Would you mind. ¿Te acuerdas? ¿Te importaría... Abrir la puerta? ¿Te importaría? ¿Te molestaría abrir la puerta? Bueno. 89. I... Write him... If I knew. Mira. Si supiera. ¿Te acuerdas? Cuando vimos condicionales. Por ahí tienes un video de condicionales. Está padre. ¿Sabes por qué? Porque una vez que te dan el pasado... La única combinación que debes poner aquí... Bueno. Única aquí. De las que están aquí. Es esta. Mira. I would write him... Le escribiría... Si supiera. ¿Ok? Esa es la combinación. Y te dije en aquel video... Si te dan el pasado... Ponle would. Si te dan would... Ponle un pasado. Es muy fácil. Bueno. Después. Thermómetro sometimes reads... El termómetro algunas veces indica... Aquí aunque diga le e... Así se dice cuando tienes un... Un... ¿Qué será? Un medidor. Reads. ¿Ok? Como si fuera le e. Bueno. El termómetro algunas veces... Este... Indica... No hay otra más que below zero. Así se dice bajo cero. Below zero. Después. The cheapest way. La forma más barata... No hay otra más que to travel. ¿Ok? The cheapest way to travel. Ok. Después. Enlisted men carry out military orders. Dice que en los... Del personal de tropa... Ya te hice cuenta que dice enlisted men. No es enlistados. ¿Te acuerdas? Está en mi video. En donde este es... El personal de tropa... Carry out es llevar a cabo. Pero si habla de una orden... Pues es cumplirla. ¿No? Lleva a cabo una orden. Por lo tanto... They... Obey... Obey them. Ok. 93. Esta me da más flojerita... Porque está muy larga. Mira. Engine people couldn't... Waring for the years. Ok. Entonces dice que... Los ancestros... Los... La gente de antaño... Enfriaba el agua... En... Pottery jars. Ok. En... Frascos de pottery. O sea, de alfarería. Dice... Esta alfarería porosa... Permitía... Que... Parte del agua... To leak... Through the sides. Se... Fugara a través de las... De los... De los... De los costados... Y se evaporara. Esto causaba el agua que estaba adentro... Perdiera algo de su calor. Por lo tanto, dice aquí... Los... Los... Que van a acampar el día de hoy... Normalmente... Este... Guardan su agua... En... Bolsas de tela. Mira. Bolsas de tela que permiten que... Parte del agua... Se fuge... A través... Se fuge, pues. Se fuge y... Se evapore. Por lo tanto... Ancient people cool themselves by using... No. Pottery yards were kept for leaking water. No. Pottery yards were leaked, were not used. No. Aquí está, mira. Algunos... Algunos... Personas que van a acampar... Acampar... Acampadores... Unos... Bueno. Algunas personas que van a acampar... Modernos... Utilizan... Un método... Un método ancestral... Ok. Para enfriar su agua. Después dice esta... Mmm... That hero kind. Aquí está, mira. Due to the fact... Le falta a esta partícula, mira. Entonces, apréndete que es due to the fact that. Ok. Que significa debido al hecho de que. Debido al hecho de que es... Es due to the fact that. Entonces, aquí lo único que tienes que completar es... Esta oración que es... Debido al hecho de que. Y no hay otra más que... Debido al hecho de que. Un huracán... Was headed... Mira. Se dirigió... Was headed... Hacia la costa. Los que estaban ahí en su luna de miel... Fueron obligados a cambiar su destino final. Bueno. Después dice... Los estudiantes... ¿Quiénes? Are good listeners. Estudiantes... Los estudiantes que... Están interesados... Son buenos listeners. Son buenos escuchas. ¿Sí o no? Si no estás interesado... Pues no eres buena escucha. Porque no te interesa... El tema. Dice... We saw him... La única que queda aquí es... A few times. ¿Ok? Lo vimos algunas veces en el cine. A few times. ¿Ok? Después dice... I have a loose... ¿Un loose qué? ¿Tiene floja qué? Una... 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 ¿Cómo se llaman estas cavities? Que dijimos que es una... Una caries. No. Una... Encía. No. Un dolor de diente. No. Por lo tanto... Tiene floja una... Amalgama. Felen. Viene de llenar. ¿Ok? De llenar el... Este... La cavity. Bueno. Seguimos. Dice... Con su soplete. ¿Sí o no? With his torch. Tom. ¿Qué hizo con su torch? Cut. Filled up. No. Melted. Mira aquí está. Melted. Derritió... La... Varilla de metal. ¿Ok? Después... You can always count... Apréndete que count... Lleva... On. Para decir... Cuenta conmigo... Dices... Count on me. Cuento con ella. I count on her. ¿Ok? Fácil. ¿No? Y última. Paul usually works on Friday. Bueno. Aquí no hay otra. Mira. Neither does Frank. Si aquí él trabaja los viernes... Dice... Paul normalmente trabaja los viernes. ¿Cómo digo que también Frank? ¿Sí? Este no es, ¿eh? Parece. Pero no. El único que queda es la inversión. Este. So does Frank. So does Frank. Y así lo hace Frank. Digo. Te lo digo literal para que te lo puedas... Lo puedas relacionar. Dice que Paul normalmente trabaja los viernes. Y así lo hace Frank. Como para que se te quede que es... Que es así la estructura. Entonces... Ups. Con esto termina. ¿Y qué crees? Este canal recuerda que te ofrece... Eh... Varias cosas. Varios aspectos con respecto al... Al inglés. A la gramática. Y otros... Otros temas ahí como estrategias. Vocabulario militar. Etcétera. Entonces... Eh... Recuerda entrar... ¿Sabes qué? Por listas de reproducción. Si entras al canal... Una vez que ves el inicio... Entra por listas de reproducción... Para que te salgan los videos... En sus respectivas carpetas... Y en orden. Porque si entras por videos... Te salen todos revueltos. Te salen todos revueltos. Y no queremos eso. Por lo tanto... Entra por listas de reproducción. Elige... El tema que quieres. A lo mejor es el ALC. A lo mejor son las técnicas de TOEFL. A lo mejor es pronunciación. A lo mejor son las falacias... En el aprendizaje del inglés. Dependiendo. Entonces son carpetas que puedes abrir... Y puedes... Eh... Analizar. Estudiar. Y es lo que te quiero compartir. Así es que nos vemos... En el próximo punto gramatical... En el próximo examen. Ahí vemos lo que esté sobre la red.